Hola mis creativos, espero que estén de maravilla. En este video haremos unos alimentos terroríficos pero sanos, aprovechando que estamos en estas fechas de pedir calaverita de Halloween o Día de Muertos, así que no se diga más y empecemos con el video. Utilizaremos estas frutas y un poquito de apio, aunque las uvas yo no las utilicé, bombones, chocoretas, chochitos, huevitos de chocolate y cajeta en una bolsita. Empezaremos con el plátano y lo vamos a pelar. Después cortaremos esta parte de aquí, la parte de abajo y el de en medio te lo puedes comer o puedes hacer un fantasmita mocho sin cabeza. En una bolsita yo puse cajeta, corté el piquito de la bolsita para poder manipular la cajeta a mi gusto. Hice unos ojitos, una boquita de fantasma, hice lo mismo en el otro platanito pero en los ojos le agregue dos chocoretas que se las encaje un poco en el platanito para que se viera diferente o como si fuera un plátano fantasma zombie. Por último le encajamos un palito de paleta en la parte de abajo para que sea precisamente como una paleta plátano fantasma y así es como nos queda esta primera idea. Para la segunda utilizaremos una mandarina, un pedacito de apio y cajeta. Pelamos nuestra mandarina, después cortamos un rabito de apio y lo colocamos en esta parte. Con cajeta hacemos un triangulito y ponemos en cada lado una chispa. Hacemos lo mismo con el otro ojo y con la boquita. Si tú no tienes estos ingredientes puedes utilizar chocolate derretido o alguna otra cosa que se te ocurra. Y así es como se ve nuestra calabaza mandarinesca. Para la siguiente idea utilizaremos huevitos de chocolate, las estas bolitas de chocoretas, una manzana y cajeta. Cortaremos la manzana a la mitad, la voltearemos así y haremos en medio como un triangulito cortando esta parte. En este huequito que nos quedó que va a ser la boca ponemos cajeta y vamos acomodando los huevitos de chocolate que quepan. Ya que está listo vamos a hacer unos hoyitos en esta parte que van a ser los ojos. Le agregamos después cajeta y encima unas chocoretas para que se queden pegaditas. Después cortamos la parte de abajo para que se pueda acomodar nuestra carita. Para la otra parte de la manzana utilicé un pedacito de bombón que partí a la mitad, puse cajeta en la boca y pegué el bombón. También es como una simulación a sus dientes. Para que tuviera un toque especial agregué unas cejitas con cajeta y encima pegué una chispa en cada lado, igual con la otra carita y puse un puntito de cajeta en la chocoreta para que se viera con más expresión y así quedan nuestras manzanitas monstruosas. Y para la última idea utilizaremos solamente unos bombones, chocoretas y chispitas. Pondremos con la cajeta la forma de los ojos, la boca, pegaremos las chocoretas, las chispitas, le agregamos unos ojitos y listo, así se ven. ¿Y cuál de estas ideas fue la que más te gustó? Déjamela en los comentarios. Y esto ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado y que te alimentes sanamente con estas terroríficas ideas. Nos vemos en la próxima semana, pero antes quiero mandarle saludos a la Escuela Benito Juárez, que la otra vez pase por ahí. A todos los que me siguen desde hace mucho tiempo, desde hace poquito tiempo, muchas gracias, suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo video, pero antes les voy a dejar algunos nombres de las personas que me han pedido sus saludos, así que ahí van. Hasta la próxima. Saludos en especial a Java Gamer, creo que así se dice, a Miguitos Frax, a Michelle Sofía, a Janet Solano, a Tete Celeste y a Antonella, que siempre ve y escribe en todos mis videos. Muchas gracias chicos, nos vemos en la próxima. Adiós.